Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual estáis viendo esto Yo soy Sergio Sanzo a la Torre y esto es How Empire Radio, Plendermonía 3D Vamos a continuar haciendo lo que es el jardín, concretamente el Carla Mads Garden Square Que es justamente el jardín que le estamos haciendo Vamos a pasarnos directamente aquí Oh, cielos, me he ido Vale, ahí lo tenemos, ahora sí que sí Bien, vamos a pinchar aquí, ya tenemos ahí la semilla de imaginación Pero no vamos a utilizarla, habíamos dicho que íbamos a hacerle algo muy especial Ya que no estamos utilizando justamente algo parecido a esto Sino que lo que estamos haciendo es creando lo que es un... ¿Cómo decirte? Creando lo que son determinados planos, trabajando con planos en lugar de trabajar con esto Así que, ¿cuál es el problema? Un plano es como una cara, ¿vale? Entonces, lógicamente hay que recuperarlo Open, vamos a decirle que queremos... La ventaja de trabajar con planos es que ocupan menos vértices y todo eso Cada sección que le haces tiene la mitad de vértices, etc. Y bueno, se puede manejar mejor Vamos a decirle que queremos abrir los recientes y Carlab Garden Square Como podéis ver, he hecho varias pruebas, ¿no? Había utilizado esta de aquí A ver si la podemos abrir Don't share Y este era uno de los que había hecho Pero me parece a mí que no va a quedar muy bien, ¿no? Este objeto así queda un poco raro, ¿no? Pero bueno, nos puede llegar a servir en un momento dado, ¿vale? Para alguna parte o algo de eso Así que lo que voy a hacer va a ser directamente A ver si lo pilla Le damos aquí Le decimos que esto sería este de aquí Control C Copy ¿Vale? Y lo tenemos en memoria, ¿vale? Ahora vamos a abrir el otro Open A ver si lo capta Open Don't save Este Y vamos a pulsar aquí Que queremos Botón en la derecha Y past Si me lo ha permitido hacer Vale Pues ya tenemos ahí un objeto Además bastante interesante Lo único que tenemos que escalar Por claro Scale Escalar Hacerlo más chiquitito Mucho más pequeñito Vale Vamos a verlo desde arriba ¿Vale? Y a lo mejor me interesaría Coger y colocarlo A ver cómo lo podemos hacer Eh... Go Me lo voy a llevar Más o menos pegado ahí Y... Lo que pasa es que Estoy viendo que Que en cierto modo Estoy haciendo una tontería Porque Pinchando en este objeto Tal como un tabulador Ahora sí que voy a poder Manejarlo bien ¿Vale? Voy a montarlo aquí Le digo botón de la derecha Y past ¿Cuál es el problema? S Vamos a decirle que go Go Espérate que está cogiendo este objeto Vale Eh... Vale Scale Está cogiendo alguno que no quiero ¿Vale? No sé lo que ha hecho este Pero bueno Colección Paste Scale Scale Me ha cogido uno que no es Vale Escala No veis que no No funciona Porque estoy metiendo un objeto Que no Que no le funciona Vaya hombre Vale Vamos a irnos directamente Al Object Mode A ver si somos capaces de determinar Desde donde hasta donde llega este objeto Llega hasta aquí ¿Vale? Muy bien Pues tiene que estar más o menos por aquí Entre estos de aquí Y estos de aquí Y estos de aquí Vale Vale pues entonces ahora lo vamos a Ahora sí Desde el Object Mode Le vamos a decirle Botón De la derecha Paste Le vamos a decirle Un Scale Un Scale Go Más o menos por aquí Un Scale Escala Go Y yo creo que sería más o menos Que entre en esos dos Yo creo que sí Vamos a darle en una escala Yo creo que esta estaría muy bien Go Sí Un poco más de escala Escala Sería esto más o menos Es un poco difícil Go Sí Y ahora Encajado ahí Scale Un poquito más pequeñito Go No Go Yo a ojo de buen cubero Yo creo que ahí estaría Más o menos bien ¿No? Sí A ojo de buen cubero Yo creo que ahí Vale Pero me lo ha puesto abajo del todo Jo Yo no quería eso Vamos a darle al 3 A ver por donde lo coloca Pasa que lo malo que tiene Lo de colocarlos ahí Ya ves lo que es Bien Vamos a darle botón de la derecha Colección Sería pinchar en este Botón de la derecha Copy Botón de la derecha Past Y vamos a decirle Go Y que lo suba arriba Go en el eje de la Z Y que lo suba Yo creo que sería ahí Más o menos No Ahí ya Es que hay que hacerle Go En el eje de la Z Bajarlo un poquito Para que esté Posado Yo creo que sí ¿No? No creo que esté flotando Está guay ¿No? Vale Y poco más Porque a lo mejor abajo Colocar este abajo También pudiera ser interesante Go Sería un past Go en el eje de la Z Que es la altura Y lo coloco Más o menos Ahí Hay otra forma De hacerlo Vale Que es la siguiente Voy a verlo Desde aquí Voy a irme A lo que es El señor Waveframe Y ahí ya Puedo saber Mira Ahí lo había puesto Ni que lado En este de aquí Tiene que subir Para arriba Go En el eje de la Z Y subirlo Un pelín Es hasta aquí Estos dos Ahí estás Vale Y ahora Me voy a ir para aquí Ese está Veado bien Y este Que veis ahí Se me había desfasado Un poco Go En el eje de la Z Y le bajo Un poquito Vale Perfecto Ayer cuando lo estaba viendo Carla Estaba diciendo Veis que ya Más o menos Va cogiendo forma ¿No? Me estaba diciendo Carla Que bueno Que sí Que muy bien Y todo eso Pero que bueno Que a esto Le faltaría Le faltaría algo ¿No? Porque claro La gente se puede Caer por ahí Y todo eso Bueno Se pone No se arrimen A los bordes Y ya está Vale Bien Ya lo tenemos ahí Bien Estos tres de aquí Lo que puedo hacer es Podría hacer una cosa Podría Pinchar este Este Y este Vale Esos tres Y decirle Que los quiero A ver Con el Z Sólido Bien Y podría decir Ese de ahí Este Y este Podría decirle Que quiero Unirlos En uno solo Le voy a decir Join Vale Y también podría Coger Este de aquí Y decirle Join A todo esto Join Podría Ser algo interesante Ya tengo ahí Una parte Si me gusta Vale Si no le doy A control Z Simplemente Y si no quiero saber Quiero ver exactamente Que es lo que Lo que estoy haciendo Por aquí Y todo eso Porque esto a lo mejor No llega a convencerme Por un claro Cuando está acabado Pues entonces Lo que hago Es las escaleras Y tal Las puedo tener O no las puedo tener O sea que Como podéis ver Es algo interesante Que las pueda tener O no las pueda tener Vale Bien Como decía Carla nos comentó Que que pasaba con esto Algo así Que que pasaba con esto Que Vale De acuerdo Pues entonces Vamos a venirnos aquí Pero no ahí Sino aquí situado Lo que quiero hacer Es hacerle una copia Vale Copy Y botón de la derecha Past Vale Ahora voy a crearme aquí Botón de la derecha New Una nueva colección Y a esta colección Le voy a decir Ah bueno Tenía una colección Que eran los elementos básicos Bueno pues Esta de aquí La puedo eliminar Botón de la derecha Delete Delete Vale Bien Y esto Esta copia Me la llevo A elementos básicos Y esto de aquí Botón de la derecha Copy Y aquí Lo pego Basta Y entonces Lo va a haber pegado Justamente En los elementos básicos Creo Sí No No me has hecho Ni caso Ahí En los elementos básicos En los elementos básicos Vamos a tener Como puedes observar Un montón de ellos Desde que El mundo es mundo ¿No? Pero no me lo permite abrir Bueno pues nada ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Vale Vamos allá De momento Creo que tenemos Una colección ahí Dentro de esta colección Teníamos elementos básicos ¿Vale? Vamos a habilitarlos Ahí están todos ¿Vale? Están todos los elementos básicos Que teníamos Los vamos a quitar ¿Vale? Y aquí no por qué acceder Porque está quitado Era lo que me pasaba antes Bueno pues ya tenemos esto Este de aquí También podíamos coger Y podíamos decirle Que este Botón de la derecha Copy Y en elementos básicos Past Y ya tengo yo ahí Que no me ha hecho caso Porque hay que colocarlo ahí Ya lo tenemos ahí ¿Vale? Bien Perfecto Pues ya tengo Algo interesante Con lo que poder trabajar Ya que esto Ya tiene una copia de seguridad Que está justamente aquí dentro Me dice que hay ocho elementos ¿Vale? Si los abro Tengo que tener todos El texto Y todo lo demás ¿Vale? Bien Vale Ya creo que puedo empezar Ah y claro Para más seguridad Le doy a A Save Para que lo guarden Como el Karl Marx Garden Square Entonces Square Así que Square Me encanta esa palabra Square Bien Vayamos para allá Vamos a ver Que nos permite Realizar todo esto Decíamos que En un momento dado Yo podría coger Armer Armarme de valor Y decirle Mira Vamos a coger Por ejemplo Con el Alt Le voy a coger Claro Tengo que estar situado En Edit Mode Estás en Edit Mode Estás en Object Y en Edit Ya Pero que hay que seleccionarlo Aquí Bien Y por qué haberle dicho esto Con el botón de la derecha Haber seleccionado Esto Y Todo esto De aquí Veis que me coge Gran parte De lo que había Pero tendría que ser Con el Shift Vale Y Por ejemplo Ah Está aquí Torro Vale Con el Art Selecciono esto Y me ha cogido Prácticamente Todos los Los bordes Que hay Como puedes observar Bien Ahora le digo Extruir Tengo todos los bordes Que hay Y están todos seleccionados Como puedes ver Y le digo Square O sea Le digo Extruir En el eje de la Z Y le voy a decir Que por ejemplo 0.5 Vale Y ahí lo tenemos Y le hemos hecho Una vallita Bastante curiosa En algunos de estos No tenía que aparecer Pero bueno Ahí lo tenemos Ahora Hacemos lo mismo Con estos Con los que no habían sido Seleccionados Todos estos Y le decimos Extruir En el eje de la Z 0.5 Vale Y así con todos Los que yo vaya viendo Que tendría que haber Cogido Aquí aparece Unos que no han sido Cogidos Vale Pues lo mismo Con el Alt Selecciono Este Ha seleccionado Todos estos Muy bien Y el Alt Vale Le digo Extruir En el eje de la Z 0.5 Teniendo en claro Lo que son Los elementos Que estoy Manteniendo Vale Es muy sencillo Con el Alt Con el Alt Voy a seleccionar Es que es muy difícil Acceder a este punto Vale Alt Selecciono esto Podría ser con un doble Ya te has cogido Uno que no era Todos estos Escubieren el Z 0.5 Vale Bien Perfecto Ahí me ha hecho una cosa rara Porque claro No La ha cogido No Está bien puesto Y ahora con el otro Y con el Alt Selecciono todo eso Y excluir En el eje de la Z 0.5 Vale Yo creo que Más o menos Ha quedado Ha quedado guapo Me falta solamente Esta parte de aquí Vale Porque claro Son partes diferentes Bien Excluir En el lado De la Z En el eje de la Z Y le pongo 0.5 Además Me ha subido Un poquito más ¿No? Eso Como puedes ver Así que Lo voy a Suprimir Y le voy a decir Que las caras Ah Control Z Quería suprimir Las He dicho las caras Suprimir Ah Las que has hecho Control Z Vale Este no tenía que haberlo Cogido Oh Celos No me Me estoy liando A ver Vamos a ver Es que es difícil Hacerlo No es fácil No es fácil Esto No es fácil No Bien Pues ahora Menos Este 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 Vuelve la pinchar Ya está quitado Le voy a decir Excluir En el eje de la Z Y 0.5 Bien Creo que tenemos Un No No tenemos problema Porque lo está encajando Todo perfectamente No creo que se Mira Este de aquí Este de aquí Me falta Con el art Y un doble clic Le digo Excluir En el eje de la Z 0.5 Ahí Ha quedado Bastante chulo Vale Ha quedado muy bien Creo que no me dejo ninguno No Vamos a echarle un vistazo No me dejo ninguno Están ya Prácticamente todos puestos Vale Bien Perfecto Muy bien Me gusta Así que Ah mira Este de aquí No tenía que aparecer Pero si tengo que eliminar Justamente esto Para Fíjate Ah no Si eso tiene que aparecer Vale Que más de hecho No puedo acceder Me la has quitado Vale Vamos a coger Claro Mira Me estoy poniendo vallas Es una carrera de obstáculos Vale Es que claro Todo Todo lo tenemos ahí Vale Le digo Suprimir las aristas Suprimir Las aristas Hay alguno más Que no me deje Este se viene por ahí Baja Tendré que hacer lo mismo Aquí En este de aquí En este de aquí Y en este de ahí Suprimir Las aristas Y hay uno Que no sé por qué Y tal Me coge dos Suprimir Las aristas Vale Con eso ya sería suficiente Vea que guapo Ahí está Ahí está Hemos hecho un adelanto Bastante grande Vale Bien Ya tenemos el este Y ya no se puede caer nadie Si se caen Es que son tontos Vale Entonces vamos a Vamos a ello Vale Si se caen Es problema suyo Además vamos a poner aquí Un cartel Que diga Dice La empresa no sabe Es responsable De que el individuo Sea tonto Vale Vale Porque si se cae Es que ha querido caerse Ya tenemos aquí Todo eso Algo bastante chulo Porque fijaros que bien Ahora ha llegado el momento De hacer las cosas bonitas Por ejemplo Por ejemplo En cada uno de estos Vamos a hacer algo Vale Lo vamos Le vamos a poner Son como pequeñas islas Vale Así que voy a necesitar Colocar árboles Pero claro Árboles Palmeras O lo que fuera Vale Yo creo que Teniendo en cuenta Las dimensiones que tienen Voy a necesitar saber La dimensión que tiene esto Y esto tiene 0,50 Así que el árbol Va a subir un poquito más Es decir El árbol Va a tener de 1 Con lo cual Yo necesito Bueno Antes de nada Y tal Venirme Justamente aquí Le voy a grabar File Save Save Guardarlo Ahí lo tenemos Y vamos a desallar Por aquí Le vamos a poner Cosas por ahí Vale Tenemos una colección Que tiene un montón De cosas Bien Perfecto Casi ¿De qué venía esto? Ah vale Que esto es El No sé No me acuerdo Cómo lo habíamos llamado A ver Cómo lo habíamos llamado Tenía un nombre Y tal Además Si no me puedo acordar De todos los nombres El ciervo árbol Vale Es el ciervo árbol Que es Pei Que no sé De dónde venía Pei Pero bueno Se lo habré puesto Por algo Bien Ya tenemos eso Justamente ahí Medio definido O sea Además Ocupa Muy pocos vértices Bueno Pues continuamos Ahora en un momento Nos vemos Hasta ahora